Música Bienvenidos al curso de formación fundamental multiculturalismo y género. En esta oportunidad accederán al módulo 3 denominado multiculturalismo, género y democracia, casos en perspectiva histórica. Este módulo está diseñado para mostrar cómo el desarrollo de movimientos políticos y sociales han profundizado la democracia en diversas sociedades. Aquí se espera que ustedes conozcan algunos casos históricos relevantes que evidencien este proceso y reconozcan la importancia de estas organizaciones para la comprensión de la ciudadanía en la actualidad. En detalle se abordará el desarrollo histórico de los movimientos de mujeres durante el siglo XIX y el siglo XX, del movimiento de liberación gay y los movimientos indígenas en América Latina. Además, no olviden que el profesor tutor estará disponible para atender sus inquietudes y consultas y que podrán aplicar este conocimiento histórico a través del análisis del material audiovisual y la discusión grupal. Los invitamos a participar constantemente durante estas semanas y esperamos que sean beneficiosas para todos ustedes. Música Música